¡Buenos días! Gana, cerca de ti, sea la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.669 del 30 de junio del 2022. La Antioqueñita, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 tu superchance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... 1, 9, 2, 6. Repito, el número ganador es el 1926. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día!